Bueno Manuel, aquí estamos otra vez. ¿Qué te parece el taller, porque ya tienes experiencia de otros años de este taller, dirigido especialmente a tus compañeros farmacéuticos, ¿qué utilidad crees que aquellas personas que acuden pueden sacar el limpio para poder llevarlo a su farmacia? Sí, efectivamente. Yo como llevo 15 años trabajando y haciendo el abordaje en la oficina de farmacia, lo que más valoran es que le transmitas ya las herramientas contrastadas, los pasos a seguir y el manejo de las distintas combinaciones del tratamiento. La verdad es que es muy interesante y salen muy contentos los que participan. ¿Tú por qué crees que este colectivo tan importante para apoyar a los pacientes a dejar de fumar no se involucra más en el tema? ¿Cuál es la razón? Bueno, la verdad, el tratamiento de tabaquismo necesita mucho seguimiento y en principio la oficina de farmacia y el profesional que ejerce en ella tiene la facilidad de que es más accesible y por tanto para el enfermo, para la persona que quiere dejar de fumar, esa es una ventaja. Por otra parte, no ha dado el paso en un número en proporción a las personas que ejercen la oficina de farmacia en el tratamiento de tabaquismo porque, bueno, sociedades como la de especialistas en tabaquismo todavía no ha conseguido, igual que otros colectivos profesionales, mediante talleres, ponérselo fácil, en una palabra. Claro, o sea, por una parte tenemos la cercanía del paciente, que sin ninguna duda sois unos profesionales clave para ayudarles en el proceso de abandono del consumo de tabaco y sin embargo la reticencia, por lo que me estás diciendo, entiendo que parte más del propio profesional porque falta de formación tal vez, falta de herramientas para poner en práctica en la farmacia. Correcto, el abordaje del tabaquismo requiere una experiencia porque no es solo, casi ninguna patología lo es, pero esta no es establecer un tratamiento y una pauta y el paciente requiere menos seguimiento. Las adicciones en general y el tabaquismo en particular requieren un seguimiento y por tanto durante el proceso de las 12 semanas surgen eventos en los cuales el profesional sanitario tiene que ayudarle, tiene que reconducirle, tiene que apoyarle y esa parte es la que más desconoce este colectivo, creo. Es imprescindible que acudan a tu taller, yo creo que todos aquellos que tengan intención de llevar a cabo la deshabituación desde la farmacia, es una oportunidad única que tienen para ver cómo se gestiona el día a día de los pacientes, por lo tanto, anímalos, diles a tus compañeros que vengan. Yo les animo mucho porque además los que hasta la actualidad han asistido a los talleres realmente han salido muy contentos y se llevan a la gran sorpresa de que esto es mucho más fácil de lo que a priori parece y entonces, bueno, en Valencia habrá una gran oportunidad, se establecen además relaciones personales y preguntas y respuestas y compartimos todo el conocimiento que hay en el ejercicio de la oficina de farmacia. Esperamos a todos los farmacéuticos. Todos los farmacéuticos en Valencia. Venir a Valencia.